Además, se indica que admitieron la propuesta técnica del consorcio sin solicitar que se subsane la paga de traducción oficial o certificada de la documentación presentada en inglés y portugués para la acreditación de términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases respecto de tres de los profesionales propuestos, Jorge David, Paul Calderón, Yaclópez Martina y Yaclópez Carra, que incidían en los factores de evaluación. Bueno, cuando eres funcionario público tienes que estar consciente de que después de que terminas tu gestión tienes que ser investigado. Y esto no es una novedad para mí, estar ratificando mi modo de proceder en todas las investigaciones que hay. Recuerden que a mí me están investigando por contratos directos, me están investigando por los predios del chilino y en todas y cada una de las audiencias voy y asisto. He asistido a cada vez que la Contraloría me ha notificado documentos y también he dado respuestas. Lo que ha pasado hoy día es que me estoy allanando y diciéndole al juez y al fiscal. Yo no acepto los argumentos, pero sí acepto que se investigue. Yo no voy a hacer obstrucción. Yo no voy a poner trabas, cabes, ni nada que se parezca a la fiscalía ni al Poder Judicial. He sido y decidí ser funcionario público ahora a que se te investigue. No hay ningún problema al respecto. Ahora, ¿pues harán el mercado de que esta presencia de los correos electrónicos ha venido a mal, dado que ahora se les investiga por corrupción? Mira, yo lo he dicho en la sala, yo no he venido a defender los correos electrónicos porque están mal. No se puede. Bueno, doctor. No se debe. ¿Qué intención tuvieron? ¿Cuál fue su propósito? Lo desconozco. Eso lo evalúa el juzgado. Le da una argumentación a la fiscalía. En lo que es mi caso, yo empiezo a recibir correos electrónicos desde junio del 2013. La licitación fue en febrero del 2013. En junio del 2013, a mí el ingeniero Jack López me manda un correo y me dice, está pasando problemas, el consorcio no se está comportando bien, no están cumpliéndose los contratos, etc. Nosotros hemos dado respuesta con cartas a eso. Y el 31 de octubre, el día de mi anomástico, el ingeniero Jack me vuelve a mandar un correo electrónico saludándome por mi anomástico. Y yo se lo contesto. Y le digo gracias y lo estoy pasando en familia. Yo salgo del internet, de la computadora, cierro, y él aparentemente se queda en su computadora, me imagino en Lima, y me copia cinco correos electrónicos, que no son los que ahora conocemos. Porque si yo hubiese tenido conocimiento de esos cinco, en esos cinco correos electrónicos, lo que hoy se sabe, definitivamente mi deber era salir a denunciar. Son correos electrónicos bastante vagos, donde hay una opinión, aparentemente se habrían concertado, etc. Yo contesto eso y le digo, no es posible que hayan hecho eso. Literalmente le digo, yo me arrepiento de haber estado en ese comité. ¿Correcto? Mis características son siempre de cuestionar lo formalista de la ley. Y obviamente me hallo en una circunstancia, y los funcionarios de línea creo que también se hayan en esa circunstancia, de verse envuelto en estos. Entonces, cuando me contesta ese correo electrónico el ingeniero, me dice, por error se los he copiado. Esto yo se lo estaba pasando a mi abogado para que formule las denuncias. Lo que yo he señalado aquí no es culpa acá de la fiscalía, sino de la fiscalía en Lima. ¿Cómo es posible que ellos no tengan en cuenta esos correos electrónicos?